Para que sea más rápido Hola, muchos saludos a todos mis amigos de Somos el Espectador Gracias por estar aquí en la firma de autógrafos Estamos en Plaza Galerías Muchas gracias por haberme acompañado Empieza el 24 en Pabellón de Catepec A partir de las 4 de la tarde Ojalá me puedan acompañar Los quiero mucho porque siempre me apoyan Gracias